3, 2, 1... El señor productor y co-conductor, el señor Miki Brijandes. ¿Cómo estás, señor Brijandes? Muy bien. Conociendo a esta audiencia, nos están escuchando en la madrugada, yo creo. Escuchando. Pues mira, con que nos escuchen. Eso ya es una ganancia. Con que nos den un view. Con que nos den un view en YouTube. Un view, un like. Y de hecho, qué bueno que lo dice el señor Brijandes. Hay que recordarle a los que nos están escuchando que nos pueden seguir por redes sociales. En el Facebook de Esquina del Cine, en Twitter, ya sean arroba Esquina del Cine o arroba Brijandes. Y también se pueden suscribir al canal de YouTube, El Cinemático TV. Donde pueden ver todos estos nuevos episodios de Esquina del Cine número 2, La Revancha. Bueno, nos pueden escuchar porque ahorita no nos vemos. Ah, sí, cierto. Pero pueden ver los pasados. Pero pronto habrá contenido ya visual, esperemos. O bimestral. Pues parece, ya somos revista bimestral. Ya sé, eso no me gusta, no me gustan las revistas bimestral. Pero ya casi, ya viene la temporada de los blockbusters. Entonces yo creo que sí va a haber ya más contenido. Sí, para gusto de ustedes, señor. Mira, en dos semanas vienen los Ultron, luego viene Jurassic Park, viene Ant-Man. La Falla de San Andrés. Ant-Man. No la voy a ver. ¿La de Ant-Man? No, la de San Andrés. Bien, exagerada. Nada más porque sale Dwayne Johnson. Al contrario, tengo muchas cosas buenas que decir de él, pero ahorita que entremos en materia de la crítica de hoy. Así es, pues sí, hoy nos toca hablar de una película que forma parte de una ya longeva saga cinematográfica dentro del género de acción. La primera de ellas surgió creo que en el 2000 o 2001. Más o menos. Y esta es Rápidos y Furiosos. Se burlaba mucha gente cuando comentaba de 100. La 7. Era como una saga improbable, ¿no? Como cuando salió la 1, yo creo que nadie dijo, de esta película se van a hacer 7. De hecho, la saga estuvo a punto de morir a partir de la segunda parte. Con Tokyo Drift, ¿no? Bueno, con Tokyo Drift. No, de hecho Tokyo Drift fue la que provocó que le volvieran a ver la peliculilla porque la 2 fue un asco, entonces... Ni salía Vin Diesel ya, ¿no? Ah, ajá. Salía Paul Walker y Tyrese. Se supone que en su momento cuando salió la primera parte, pues eran arrancones, simples arrancones. Sí, sí, eran las historias de Los Ángeles, de arrancones, malandrines, negocios turbios. Oye, vamos a comentar un poco de la saga sin crear una tesis sobre esta película porque no se vayan a... No, es que... Nuestros escuches más intelectuales van a decir, ¿cómo que hablando de...? Pero yo sí creo que es importante esa saga porque como un ejemplo de lo que se puede convertir una serie de... Bueno, una película individual que fue la original y en lo que puede dar y puede ser también cine de entretenimiento comparándolo con otras cosas que ahorita voy a mencionar ya que entremos con la película. De hecho, me acordé de usted cuando estaba viendo la película porque en algún episodio de la primera temporada, es que en el cine, tú mencionabas sobre la saga de Resident Evil. Ajá. Que decías que en un momento de reboots y remakes y... bueno, reboots y relanzamientos, ¿no? Sí, 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 que está suave que la hayan seguido en lugar de... Ajá, que hayan seguido y que los personajes no se vean, no lo estén cambiando porque vamos a relanzar como Spider-Man, ¿no? Sí, sí. No se va a seguirla. Entonces, pues no es una tesis, pero como tú lo mencionaste al principio, creo que Rápidos y Furiosos surge como una saga nada más para adolescentes. Me acuerdo que ya la vi cuando estaba en la universidad, entonces todos salían de la sala queriendo ponerle... Sí, sí, a sus carros. ...mofles a sus carros. A su bicicleta, a su bicicleta. Bueno, a sus carros. Bueno, un frutzi a su bicicleta para que sonara, ¿no? Este, y posteriormente... Ah, es que tú estabas en la universidad, yo todavía estaba en la prepa. No, y aún así... O en la secundaria, no en la prepa. Me gustó, pero no la recuerdo... O sea, para la audiencia esto puede servir como la introducción de los personajes. Dominic Torezo y... Sí, sí, yo las empecé a notar, yo creo que de las... O sea, ya sabía que existían, vi la 1, pero de partir de las 5, cuando gente empezó a decir que estaba curada y aparte esto de Brasil y eso... Sí, sí, sí. Fue cuando ya las retomé, pero me gusta más ya esta nueva aproximación, porque pues yo con los carros no tengo nada que ver. No, pues ni yo, pero sí te emocionaba. Pero la película igual no iba más allá de rancones y personajes interesantes, carismáticos. Sí. Por así decirlo, y morritas y carros bien pimps y todo. Entonces, a lo que iba es que, pues tuvo mucho éxito, pero creo que en esa época Vin Diesel hizo XXX y el mismo director de Rápidos y Furiosos, que era Rob Cohen, hizo XXX. Entonces, como que no había interés en seguir la saga. Sí, sí. Entonces, lo bueno que tenía la saga en ese entonces que era el Vin Diesel, pues no regresó a la 2, ¿no? Y nomás estaba Paul Walker cuando, digo, que en paz descanse, ¿no? Pero nunca fue muy buen actor y de joven era como más malito, ¿no? Entonces ya la 2 como que malísima. La verdad yo casi ni la recuerdo, no la he visto muchas veces. Para la 3, creo que la agarra Justin Lin, que es el director de las siguientes hasta esta última. Sí. Y ahí fue, ya no salía nadie, ¿no? Ya ni Paul Walker. Como que quería hacer esto tipo que llegó a ser Halloween en los ochentas, de que vamos a cambiar los personajes, vamos a hacer otra saga sobre el mismo... Pero, para los que no la hayan visto, al final hay un guiño que era a lo que me refería. Que a partir de la 3 Justin Lin como que dijo, eh, vamos a hacer algo, ¿no? Ya en la 4, la neta en la 3 nomás me acuerdo del principio y del final. Sí, sí. Y ya en la 4 me llamó la atención porque regresaron todos los personajes. Y ahí ya no eran arrancones, ya se enfrentaron a un narco. Sí, como que la saga se convirtió en James Bond de pronto. En Bourne, James Bond, intriga internacional. Misión imposible. Misión imposible, ya más con esta última sobre todo. Sí, luego, pues ya a las 5, que voy a adelantarme, creo que las 5 y las 7 son las que más me han gustado. Las 5 ya es un plan de asalto donde entran más personajes, entra la Roca. Sí, The Rock. Y las 6 ya perciben criminales internacionales. Sí, y esta última pues también, ¿no? Así es. Y pues ya sale esta séptima que, bueno, le hicimos un pequeño resumen. No se ocupa tener ningún doctorado en Dominic Toretto, güey, para saber la historia. Nada más son unas misiones. Por ahí va a salir alguien algún día que va a sacar su... Lo que rápido y furioso dice de la masculinidad en el siglo XXI o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. De la testosterona y todo, ¿no? Sí, sí. Eso de la mujer o cosas así. Y aparte, ¿no? Y aparte, digo, a partir de la 3 ya era como esto... Fueron los antes del universo Marvel los que te dejaban al final un guiño para que vieras que continuaban, ¿no? Entonces, estamos entre la séptima parte de Rápidos y Furiosos que ya la dirige James Wan. Que, bueno, dicho sea de paso... De la fama Sawa, ¿no? Son unos directores... Ya tiene experiencia con las secuelas. Ajá, no, sí. Y sí, pues ya va por el conjuro de Insidios. Para mí es uno de mis directores favoritos junto con David Ayer. Entonces, le cedo el micrófono, señor Rijandes. Desplayese y tire sus dos centavos con Rápidos y Furiosos 7. Pues, ¿qué le diré? No, ahorita que hablabas de episodios viejos, yo quería traer también a colación la vez que hablábamos de Die Hard. La última. La cochinada esa que fue la 5. Sí, estuvo bien culiada. Porque mientras veía esta de Rápidos y Furiosos, pensaba mucho en esa película. Pero de esa acción exagerada, en las calles de la ciudad, aviones, explosiones. Pero yo me estaba debatiendo con mi cerebro. ¿Por qué a esta película o a esta saga, si se lo permito? Y en Die Hard me pareció... O sea, en Die Hard me dio como penita ajena, como chafa. O las películas de Michael Bay. Y digo, ¿por qué a estas películas sí les permitimos como toda esa exageración? Y yo creo que es porque no se toma tal vez tan en serio hasta cierto punto. No, no se toma en serio. O sea, la película, ahorita que hablamos de esto que las mujeres dicen, o sea, en cada cambio de locación. Carros, todo el mundo ya vestido de lujo. Las chicas en bikini, traseros, bailando. Como que yo siento que ellos saben que están haciendo algo exagerado. Ya son superhéroes, levantan carros. Sí, sí, sí. Con la roca, rompe su yeso con la pura fuerza. Pero digo que locura, tal vez es lo que hace falta. Bueno, no que haga falta, pero creo que esta saga ha hecho bien de que... Dice, lo que vamos a hacer es cine de acción, entretenido. Pero vamos a abrazar la ridiculez, pues, ¿no? De lo que puede ser. Al fin y al cabo son vatos, como dices tú, que empezaron siendo conductores de arrancones. Y ahora son héroes internacionales. Y les permitimos eso, pues, ahora ya trabajan para la CIA, ya... Sí, no, para los departamentos gubernamentales medios extraños. El Snake de la tercera edad ya, este... O sea, está curada, pues, como todo esto. Entonces, eso creo que es una de las cosas más interesantes que la ridiculez. Es el concepto de que simples conductores se han convertido en estos como miembros de una fuerza especial que va a salvar el mundo. Entonces, está curada y, pues, digo, si ya vas a hacer algo así, pues, creo que lo hace bien. Creo que se me hizo un poquito más rebuscada esta en cuanto a la idea que las últimas dos. A pesar de que todas tienen que ver. Y sobre todo, creo que las seis plantea como esta... Bueno, si ya vieron esto, supongo que ya saben que acaba la anterior. El final te plantea que va a llegar este Jason Statham, ¿no? A vengar a su hermano. Y acá está desde la secuencia inicial, como lo introducen, de que está hablando por teléfono. Luego la cámara se hace para atrás y está todo del hospital destruido. Eso está curada, te lo plantean como... La naturaleza de la naturaleza, ¿no? Sí, sí, que imparable. Pero, realmente, y a pesar de que en sí se ve así en la película, realmente él está como de extra. Porque siempre está ahí, pero también nunca les causa ningún daño hasta la mera final, ¿no? Ya se vuelve esta cosa del ojo de Dios. Pues, sí, espionaje internacional. Ajá, que, digo, si lo hubieran dejado como en esta simple historia de venganza, creo que hubiera estado curada. En lugar de tener que a fuerza meter este otro plot de... Que ya lo hemos visto en muchas películas antes. Eagle Eye, este... Sí, o Misión Imposible. En Misión Imposible, esta cuestión de... Estás vigilado por todo. Eso se me hizo de más. Y eso siento que rebuscó un poco la película. El hecho que The Rock casi no salga también me molesta poquito. O sea, haciendo San Andrés. Pues, sí, pero... Digo, esas cosas, bueno, eso puede también que ver con... Que podemos hablar de Paul Walker, tal vez. Yo creo que sí fue eso, ¿eh? Nunca lo han mencionado. Pero yo digo que está haciendo San Andrés. Entiendo, bueno, digo, no lo entiendo, pero yo creo que es mucho más carismático The Rock que... Que Vin Diesel, pues, ¿no? Al menos en esta película. The Rock, yo... Es uno de mis héroes de acción, tal vez, favoritos. Creo que él podría continuar el legado de lo que alguna vez fueron los Arnolds y los Sylvester Stallone. Bueno, yo siempre he pensado eso. Incluso creo que tiene mucho más carisma que Jason Statham y varios que ellos. Y no ha hecho como tantas películas como... Yo quisiera verlo como Action Hero, pero pues también ya son otros tiempos. Pues ahí viene una. No dejo hablar a usted, no, creo que no. ¿Eh? Que te dejo hablar a ti porque creo que no has comentado. No, creo que ahí viene una de San Andrés. Sí, pero ahí no es... Bueno, es héroe de acción, pero... Va a salvar el mundo. John Cusack ya lo hizo eso. En 2012. No, pero recuerda que Roland Emmerich siempre tiene personajes inesperados que se convierten en héroes. Ok. Que son los plots. Yo veo a The Rock y digo, no, él no tiene finta de héroe, ¿no? No. No, yo lo que mencionaba, bueno, coincido con usted. Digo, como dijimos al principio, tampoco se trata de hacer una tesis sobre el efecto rápido y furioso. Pero sí, como dije hace un momento, me acordé mucho cuando tú comentaste lo de Resident Evil. ¿El valor lo tiene? Porque no se ha hecho ningún reinicio, ninguna secuela. Evolucionó. Que de hecho, originalmente, desde el principio se hizo un remake. Porque la original es de Roger Corman de los sesentas. Bueno, era una versión con carritos, más bien. Era una versión libre. Era otro tipo. Bueno, es decir, una versión libre. No vas a ganar el título porque suena curada. Rápidos y furiosos, ¿no? Pero, o sea, hasta el concepto original era como una idea basada en algo que se hizo en los sesentas, ¿no? Entonces, de entrada ya era una especie de reimaginación. Yo también, digo, me gustó eso que en una época de remakes y reboots siga. También, obviamente, hay que mencionarlo, ¿no? Tiene el plus del repentino fallecimiento de Paul Walker. Creo que eso también como que le dio otro feeling porque reescribieron el guión, ¿no? James Corman. Sí, y... Como que... No, y aparte es muy notorio, pero como que es otra cosa de que... Extrañamente yo, bueno, no sé si vieron la película en el cine o apenas la van a ver, pero yo les garantizo que los últimos 5 o 10 minutos nadie va a salir con los ojos secos, ¿no? Porque a pesar de que no era como... Bueno, yo sí sentí la emoción de la película, pues está... Digo, sin spoiler, pero pues sin imaginar que hay una especie de despedida al actor, al personaje. Pues está muy emotivo porque, pues, incluso para los mismos actores que lo han dicho en entrevistas, pues, llevaban ya 10, casi 15 años, pues, trabajando juntos, conociéndolo. Capaz que eran amistades que trascendían la pantalla, pues. Dicen que sí. Entonces, sí, creo que es... También la manera que la película lo aborda, creo que, pues, trata de hacer lo mejor posible, pues, con este elemento. Todo el tiempo, yo... Bueno, a mí me pasaba que estabas pensando que lo hubieran matado en la película, ¿no? Se va a morir ahorita, no se va a morir hasta el final, ¿qué le va a pasar? ¿Cómo lo van a sacar? ¿Cómo van a sacar al personaje? Y creo que el tomo, de la manera en que tiene su desenlace, está curada. Sí, de hecho... Bueno, era totalmente inesperado, tal vez, o esperado, dependiendo... Nadie esperaba eso. Entonces, eso como que me hizo respetar un poquito más, como el... Cómo lo manejaron, pues, como hasta curada, pues, ¿no? Ajá. Digo, si es que hay una segunda vida, lo que sea, como que puede dar gusto de que se fue y no fuera como algo mucho más barato, como, no, pues, no está. Más telenovelesco, ¿no? Ajá, como más... Murió en la explosión. Más chafón o algo así. Entonces, creo que... Bueno, sí puede estar medio chisi también este final, pero bueno, está suave y también se puede... La franquicia puede seguir ya sin él, pues, ¿no? Que a mí no me hubiera gustado que siguiera, pero obviamente ya su éxito es de proporciones épicas e históricas, entonces serían muy... Digo, si están hechas para hacer taquilla... Es que, mira, esta ya... Es que las dejen ahí, ¿no? Si has estado siguiendo las noticias, ya viste que esta también sacó un montón de... rompió un montón de taquilla, pues, entonces... Sí, pero a nivel histórico, de hecho, ya no es así... Creo que va a entrar ahí entre las categorías así de récords. Sí, pues, es que hasta eso que es una saga que le ha gustado a la gente y la pueden seguir haciendo incluso, ya podrían entrar nuevos... Yo pensaba que iban a hacer un poco de eso aquí, casi no lo hicieron. De hasta meter tal vez nuevos personajes... Concientro 1, la hacker. Ajá, para que sigan ellos y ya... Por lo mejor puedan descansar estos y puede ser una saga infinita, ¿no? Fíjate, respecto a eso, digo, tuve... He tenido varias discusiones sobre la película porque a fin de cuentas es una superproducción, es entretenimiento, la séptima parte. No hace muchos días comenté este... Me decía Jaime Chávez que... ¿Cómo es posible? Es la 7. ¿Quién quiere ver eso? Sí, sí. Tantas veces. Digo, se puede prestar. Pero ahí también le comentaba yo que había un crítico de cine premier. No recuerdo el nombre, pero si buscan las críticas de... En cine premier sobre Rápido y Furiosos, ahí lo van a ver. Él menciona, dice, si tú... A ti te gusta o toleras a un hombre millonario que se viste en una armadura de metal y que tiene que detener a otro que es un doctor científico que se transforma en un hombre verde. Ya saben a qué me refiero. Dice, pues, si a ti te gusta el género de superhéroes, te va a gustar. Si a ti te gusta el género de acción, creo que Rápido y Furiosos está dando la locurada. Si no te gusta, y eso ya se lo dije a mi buen amigo Chayda, le dije, si a ti no te gusta el género de acción, esta no te va a hacer que cambies de opinión. Si no te gusta, pues no, no te va a gustar. La otra es que, así como también nos puede gustar James Bond, que va como en la... ¿Cuántas? Y que cambian de actor y todo eso. ¿Veintitantas? ¿Sí? ¿No? ¿Casi treinta? No, no sé. Casi treinta. O veinte, no sé. Creo que esta que viene es la veinte o la treinta, ¿no? Pero ya va... Creo que veinte. Treinta suena mucho. Pero dices tú, sí, sí, hay muchos fans de James Bond. Sí, sí. Y dices tú, bueno, la diferencia entre un James Bond que también se hace una sarta de ridiculeces, pues es que es más sofisticado, que viene de una obra literaria y que toma martinis. Pero viene siendo lo mismo de alguna manera, pues, ¿no? Pero acá es porque Vin Diesel, pues, es mecánico, toma coronas, güey, ¿no? Ah, sí, el Product Placement, ahí a todo lo que da... ¿Eh? El Product Placement, ahí, de que... Sí, ah, no, sí, terrible. Yo solo tomo corona. Y, oh, perdón, y le saca ya la... Oh, leíste mi expediente. Es Product Placement, pues también James Bond. Para poner ejemplos es eso. Ahora, la diferencia entre esas sagas o cosas que hace Michael Bay, Stephen Sommers, bueno, Stephen Sommers que ya se sepultó solo, con la de G.I. Joe se sepultó. Sí. Este, o un Ronald Emery, que lo mencionamos hace un ratito, es que es precisamente eso, ni se toma en serio la película y los actores son carismáticos y tienen, o sea, tienen trabajado incluso el ritmo de la película. ¿Cómo es posible que un Transformers, como dices tú, está hecha igual para lo mismo, para entretener, para que te comas tus palomitas, que te desconectes, como dicen, que sea tan aburrida? Pero bueno, igual... Extremadamente aburrida. Mira, pero eso es, a mí me da gusto, por ejemplo, cuando pasa como ahorita con Rápido y Furioso, o el año pasado, Guardianes de la Galaxia, que por ejemplo, aún así a las películas de Michael Bay les va bien, pues en taquilla. Ah, no sé. Tortugas ni... O sea, uno, y ahorita que, retomando lo que mencionabas, que platicabas con Chai, desde que, así como a lo mejor a él no le puede gustar Rápido y Furioso, a nosotros no nos gusta Transformers, pero... Exactamente. Al fin, pues el que dicta el curso de las cosas, pues es la masa, los que pagan los tickets, pero me da gusto que la gente prefiera ver mejor un Rápido y Furioso que un Transformers, ¿no? Que mínimo hay un interés de... Que tampoco es una historia, así que digas, una épica, ¿no? Tipo Señor de los Anillos, pero pues está curada, sigue los personajes, te caen bien, suave, ¿no? No, y luego, bueno, me acuerdo que también en esa conversación estuvo este Jorge Guevara, y Jorge Guevara dijo también algo, que es una, es un, es, es, eh, así se menciona, dice, dijo el Guevara, es un churro por un buen churro. Ah, sí. Porque hay de churros a churros. Sí, sí. O sea, hay churros echados a perder. Sí, sí, y hay otros que dicen. Y hay churros rebosantes. Gourmet, ¿no? Hay churros gourmet, ¿no? Que dicen, órale. Ah, y creo que este es un churro, un churro gourmet, dentro de toda la maraña de, de cintas de verano, entonces está, 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 está divertido. O sea, que es importante que también, o sea, también ahorita estábamos pasando por un periodo donde pues no han salido, este año, 2015, no han salido películas así muy espectaculares, entonces pues yo creo que, digo, ahorita todavía es muy pronto para hacer un top, top ten, pero pues ya está como por ahí incluso más que otras películas que he visto, ¿no? Ah, sí, sí, sí. No, digo, vienen, vienen más. Vienen más, pero a mí me preocupa, por ejemplo, creo que películas como Jurassic Park o cosas así, le veo más riesgo de que estén más malitas que esta, porque están tratando de hacer otra, como cosas nuevas pero con conceptos viejos que esta que pues ya se está empujando sola, pues, ¿no? Ahora, la otra cosa que también comentábamos, digo, que también no es nada nuevo ni, ni vamos a encontrar el hilo negro y lo platicamos creo que en el, en el episodio pasado de Chappie, que no es que el cine se esté muriendo porque están diciendo, no manches, la 7, la 30 de James Bond, reboot de Terminator, reboot de Jurassic Park. Sí, sí. Pero pues por eso salen directores jóvenes o ideas frescas, ¿no? Entonces ahorita están en un momento en que todo eso está generando dinero y mientras la gallina de los huevos de oro no siga soltando huevitos. Entonces, incluso hay gente que, bueno, yo he llegado a escuchar programas o otros tipos de críticos que se ponen más intensos respecto a eso de los remakes y que dicen, bueno, ¿por qué con esas cosas la gente sí se pone así quisquilloso? Pero ¿cuántas veces no se ha hecho ya Romeo y Julieta, no? O La Odisea. O las historias de venganza. Hay literatura o hay textos que siempre se han prestado para contar historias. De las primeras películas que se hicieron fueron adaptaciones de Frankenstein, de Drácula, pues que vienen de libros. Sí, de Drácula y de infinidad. Entonces, dicen, ¿por qué ellos se lo permiten? Porque era la primera vez que se hacía, pero pues ya está el libro, para que haces un video, o bueno, una película de algo que ya estaba en texto, pues, ¿no? Bueno, los cómics, pues, eran papel impreso de colores, ahora ya son videos y ahora, o sea, sí, películas, están haciendo películas, pero, digo, hay estas personas, pues, ya hablan de que esta es la mitología moderna, ¿no? Por así decirlo, o sea, queremos revisitar a los mismos héroes que, pues, que ya conocemos, por eso sacan Ghostbusters cuando, pues, ya existen unos, pero en su momento conectó. Pero, pues, digo, eso es, viéndolo por el lado de Mejor Bonito, también sabemos que todo esto viene de un lugar mucho más cínico y oscuro, llamado Ejecutivos, Llamados Ejecutivos, Llamados Ejecutivos, Hombres de Trajes, Ejecutivos, Mentes Maestras, Estudios de Mercado y todo ese tipo de cosas que, bueno, o sea, también el cine es eso, pues, pero a nosotros nos gusta el cine, por eso hablamos de eso y no hablamos de otras cosas. Es como, hace poquito estaba escuchando, estaban haciendo programas especiales sobre la Guerra de las Galaxias en CinemaNet. Sí. Y este, y Mario, estaba Mario Sekely, que es un crítico de, de El Universal y CQ y W Radio, y dice, estaban hablando cómo surgió, dice, bueno, ahorita estamos hablando de la parte bonita de George Lucas. Cuando nos hizo soñar con sus películas, pero también está esa parte oscura donde el tipo nos quiere exprimir todo el dinero. Pues sí, las cosas a veces vienen desde lo frío, pero con el tiempo se convierten en algo, pues, en algo, ¿no? También. Que trasciende, algo cultural que trasciende, ¿no? Sí, algo que también yo comentaba era, digo, ahorita dicen, no, es que las películas de acción, como Die Hard, Rambo, Die Hard y Rambo en su momento eran churros, y así los consideraban, y todas las películas de Schwarzenegger. Porque ahorita ya las consideramos joyas del cine de acción, de Estadón, cuando, ¿no? Él hacía todo eso. Pero también está la otra parte. Cuando la película de entretenimiento, yo creo que ese es el mayor pecado que puede cometer. Cuando la película, porque hay de todo, y como dicen, aquí hay de todo, ¿no? Está el cine de arte, está el cine de autor, el experimental, ¿no? El cine dramático, incluso ya entra en los géneros, el dramático, todo eso. Entonces, estas películas están hechas para entretener. Cuando las películas ni siquiera logran eso, y ahí vuelvo con un Stephen Sommers, un Ronald Emerick o Michael Bay, que ni siquiera logran eso, como las Tortugas Ninja, que está... Yo no la he visto, pero, tío... Ajá, no tiene como modo, pues, está... Y Transformers, que la de, ¿cómo se llama la última? Age, Age of Extinction. Age of Extinction. Está aburridísima, aburrida. O sea, digo, bueno, estás haciendo tres horas para entretenerme, y lo único que estás provocando es que me esté hartando. Sí, y en gasta engaño publicitario, porque en el póster salió un dinosaurio, y yo dije, oye, hay dinosaurio robot, yo quiero ver esto. Ajá. Y sale en los últimos diez minutos. Es eso, entonces, cuando la película no cumple lo que promete, por decir, como eso, ¿no? El dinosaurio, ay, sale el último. Y una película que tiene buen ritmo, que sí te entretiene, y que lo que estás viendo en pantalla es lo que vas a ver. Vas a ver carros, misiones increíbles, como Rápido y Furioso. Yo iba a decir que la secuencia esta de las montañas está bien fregona, no sé si, desde que se avientan ahí. Ajá. Que era la que te vendían en el avance, como que, uuuh, tienen que ver esa escena. Ajá. Creo que me gustó más esa que incluso la del final, la del final ya se me hizo muy rebuscada, como esto de los túneles y todas esas cosas. Ajá. Que sale ya, Tony ya, ¿no? Que ya. Sí, sí, sí. Oh, sí, cierto. Ah, fíjate. Bueno, y la de los edificios también, donde sale la UFC. Ah, ese sí es Chincón, ¿eh? Sí, pues ya se le traje, los obligan a que se pongan traje, ¿no? Porque, y también digo, aunque también los personajes, digo, a mí no me gustaron ninguno de los villanos, porque sí, todos están así como que, todos desperdiciados. Ajá, ¿cómo se llama el vato este? El Jimon. El Jimon Su. Así, bien desperdiciado. Nada, que lo pudo haberse hecho cualquier otro. Sí, sí, sí. Y la Ronda Rousseau también para los fans del UFC, pues pudo haberse hecho una. Pues la meten nomás, igual que Tony ya, los ponen, pues para que los conozca el mundo occidental, pero pues ya. Pero eso también son guiños de la película de que saben que esos, por decir, la campeona de UFC, Tony ya, que viene del cine B, de acción, de film y de artes marciales, son como guiños de, ah, esto es lo que está ahorita de moda entre los chavos. Sí, igual incluso para que la vean del otro lado del mundo, porque si esta película llega a Oriente, a China, tal vez a Tailandia, bueno, sale Tony ya, en los créditos, tenemos que ir a verla, pues, ¿no? Como si es cuando, si saliera un actor mexicano, ¿no? Cosas así, pues la quieres ver porque sale. Oh, sale Valentano, ya se murió. Dale Mario Amada. De hecho, bueno, ya abriendo un poquito un paréntesis, los italianos lo hacían mucho, metían a Hugo Stiglitz y actores mexicanos de pronto en sus películas de terror para que las vieran, ¿no? Ajá, Jorge Rivero, los gringos, Lucho Fulci trabajó con Jorge Rivero. Pues con Hugo Stiglitz también, ¿no? Hugo Stiglitz trabajó en una película de zombies también, no me acuerdo de qué director, pero, y para que los mexicanos la vieran, pues, ¿no? Entonces está curado. Saben, digo, porque es el negocio de ellos, ¿no? Te digo, entonces, viéndolo de, como dices, de la manera menos cínica de entretenernos, creo que la película funciona, ya sin meternos en el, en la maraña oscura de tecnócratas y, y, y este, ejecutivos. Pues que sí, como dices, al final ya, dices, la gente le cuesta trabajo, o sea, le cuesta su esfuerzo trabajar las semanas, pagar una entrada al cine, si ya vas a ver algo, pues mínimo, que esté curada y te guste, ¿no? O sea, al final, si lo reducimos a pasar entretenimiento curada, creo que Rápido y Furioso es la mejor opción para soñar con los viajes que nunca vamos a hacer y los carros que nunca vamos a tener. Y, pues, eso ya abre también, este, pues, las oportunidades. Digo, James Wan, un director que no estaba usual, este, no lo, no era verlo en cine acción, sino en cine terror, pero ya se especula que va a entrar al universo de los superhéroes, ¿no? Con Aquaman. Ahora, pues sí, sí. Que estamos llegando, pero bueno, eso ya es. Esa ya es otra historia, señor Brihanes, que retomaremos con los superhéroes. No muy, no muy lejos, porque ya casi ahí viene la película. Ah, sí, la retomaremos con los Vengadores y la era de Ultron. ¿Cuándo sale Batman? Hasta el próximo año, ¿verdad? ¿O este? ¿Batman? La de Superman. No, hasta el próximo año, 2016. Y, pues, esos son nuestros comentarios sobre Rápido y Furioso 7. Señor Brihanes, ¿quiere añadir algún otro comentario? Pues no, eso sería todo. Digo, si esta es la puerta de entrada al verano de acción, este, al verano blockbuster, pues es una buena puerta. Este, si pueden, y como lo mencioné en un post en redes sociales, está divertida. Y si pueden o desean bajar sus estándares, se van a pasar un momento ridículamente divertido. Eso es lo que yo diría.